Hola, soy Sandra Romira, groomer profesional de esta maravillosa raza como son los perros de agua españoles. Esta es NALA y ha venido a que le hagamos un arreglo con la cosmética MDT. Son champús que tienen bastante poder de limpieza. En un perro de agua es muy importante la limpieza, limpiar hasta el último resquicio, ya que suelen tener bastante surpero. Son champús que aportan flexibilidad e hidratación. La flexibilidad nos evita que el rizo del perro de agua se rompa. Y la hidratación da una textura ideal para que no se rompa también el rizo y fortifica lo que es la raza. Esta gama de productos tiene tres tipos de champús. Está el marrón, que es el genérico, y luego tiene dos variantes que son el blanco y el negro, específicos para el color del manto del perro de agua. Estos champús tienen unos pigmentos que a la hora del baño del perro de aguas penetran lo que es en el coro del pelo y así realzan su color con la luz natural. Esta gama incluye también unos perfumes muy agradables y duraderos. Por último, hablaremos del destilizador. Es un componente muy importante para el mantenimiento del perro de aguas. Se puede utilizar de dos maneras. Después del baño, sin aclarado, y cada dos, tres días. Al no aclararse, aprovecharemos todos sus beneficios. Con esto conseguimos que el subpelo que nace se adhiera tanto al rizo como al arrastra, consiguiendo así la desaparición progresiva del subpelo causante de los nudos y de que la piel no transpire. De esta forma, obtendremos rizos sueldos y definidos, aportando textura al rizo, brillo natural y conseguiremos un pelo con muchísima vitalidad. Y ahora pasaremos al baño con el champú específico para su color, donde os explicaremos las proporciones para su disolución. Y ahora vamos a ver la disolución del champú. Son cuatro partes, una parte de champú y tres partes de agua. Yo ya lo tengo preparado, solo me falta echar el agua. Con agua calientita, suelo echar un poquito. Lo paro. Lo mezclado bien. Y ahora ya termino de echar el agua. Ahora ya tenemos el empujado bien empelado. Vamos a empezar a enjabonarla. A mí me gusta coger siempre una única dirección, que es hacia atrás. Si os acostumbráis a coger una única dirección con los rizos, al final cuando hagáis las rastas y bañéis las rastas, lo haréis de la misma manera. Esta espuma que se genera, crea unas micro burbujas que atrapan la suciedad y nos ayudan a expulsarla del pelo. La espuma nos indica también si el perro sigue estando sucio. Si veis que la espuma sale marrón, significa que hace falta darle otra mano. Pero si la espuma sale blanquita, significa que el perro está completamente limpio. Pues ya tenemos la lava seca. Vamos a expulsarla para terminar de quitar el agua. Ya la hemos bañado, la hemos expulsado y ahora vamos a darle el último toquecillo con secador. Después la cortaremos y por último la texturizaremos y dejaremos que se seque a aire libre, puesto que después de texturizar no se puede secar con secador. Antes de empezar a cortar nos hemos dado cuenta que las tretas de hilo que lleva hace mucho que las lleva puestas. Entonces se las vamos a retirar y vamos a hacer unas modgas. Vamos aprovechando la longitud que tiene esta rasta, porque como viene de otra trenza, y así va a quedar más bonita, porque va a ser más larga y va a sobresalir. Vamos a empezar a cortar las zonas higiénicas. Vamos a empezar a cortar las zonas higiénicas. Vamos a empezar a cortar las zonas higiénicas. Ya hemos terminado, hemos colocado unas joyitas para que vaya guapa y adornada, por último ya vamos a texturizar, así texturizando conseguiremos rastas definidas y sueltas, terminado nuestro arreglo, estamos seguros de que sabréis sacar todo el partido que la AMA de M de 10 para Perro de Aguas Español nos ofrece, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.